La petición del expresidente hondureño Lobo la recoge una carta que quiso entregar a Luis Guimaraes Marrey en las oficinas de la Maxi, que depende de la Organización de los Estados Americanos, pero no fue recibida por los policías que resguarda la sede, quienes le explicaron que la misión solamente trabaja de lunes a viernes. Lobo le preguntó a los policías si podían pasar su sobre con la carta para Guimaraes Marrey por debajo de la puerta de la oficina, a lo que también le dijeron que no. Hace unos días, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras presentó su duodécimo caso de corrupción en el país denominado Narcopolítica, en el que están implicadas 12 personas, entre ellas el exministro de Obras Públicas Miguel Pastor, que además salpica al expresidente Lobo. El expresidente ha vuelto a rechazar la denuncia y recalcó que no ha recibido dinero de su campaña de 2009 en la que fue electo. Además reiteró que la denuncia en su contra forma parte de un pacto de impunidad entre el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA Luis Almagro.